Se está trabajando en el tema de refuerzos, se ha llegado a un buen acuerdo con Sanguinetti y bueno, esperemos que hasta esta tarde confirmemos todo y apresurar su llegada para que esté con el profesor Vega lo más antes posible. ¿Es el único refuerzo que se va a contratar? Sí, por el momento es el único que hemos visto porque todavía tenemos un contrato con Julio Fesón, esperemos también rescindir con él lo más antes posible y ahí tendríamos la posibilidad, pero primero la prioridad es el defensor central lo que ha pedido el profesor Vega. ¿Lo de Serrano por cuántos días se confirma? ¿Hasta cuándo? Estamos viendo, Serrano sería para el día domingo, desde el domingo hasta el día viernes. Volvemos directamente al partido.